Reunidos en la Casa del Joven Creador, integrantes de la Asociación Hermanos Aís en Granma analizaron diversas temáticas recogidas en el actual reglamento de la organización. Texto que por estos días es sometido a debate y consulta. A partir del tercer congreso los estatutos fueron modificados a partir de la solicitud de los propios miembros de la asociación. Solo quedaba hacer comisiones para hacer el reglamento de los asociados. Un proceso de intercambio además que va más allá del debate del reglamento que está en proceso de confección de la construcción colectiva entre todos los asociados del país, va también a debatir sobre estos temas que tienen que ver con funcionamiento, con las proyecciones de trabajo, con los resultados que ha tenido la organización en este año. El discutir estos nuevos reglamentos que se están proponiendo ahora es muy interesante porque así nos da un norte, le da un norte a la presidencia, a todo el ejecutivo, pero también a los asociados que tengamos muy claro de nuestros derechos, pero también de nuestros deberes con la asociación. Ahora estamos en la fase de analizar si la Comisión Nacional para el Crecimiento de los Asociados debe existir o no. Yo creo que esas son cosas que todavía tenemos que valorar. Hasta el momento se han realizado cerca de una decena de reuniones en todo el país. El proceso de consulta concluirá a mediados del actual septiembre. Los resultados se analizarán y se presentará la nueva versión del reglamento a la Dirección Nacional y ésta tendrá la potestad de aprobarlo o sugerir nuevos análisis. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.